Y siga bailando, siga bailando Sin cansarse, sin cansarse Eso Y para todos los danzantes Las comparsas Tu grupo ideal es dervar No que no Oye Néstor Maicincho, bailalo, bailalo Sigue bailando hasta amanecer Con tu pareja alzando los pies Sigue bailando hasta no poder Con tu pareja saltando otra vez Baila nomás, goza nomás Con el yumbito tu saltarás Baila nomás, goza nomás Con el yumbito tu danzarás Y las palmas arriba, que suene, que suene Eso Sí, 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 sí Y presentando a la renovación musical Luis Alfredo, Cristian, Carlos, Marco, Santiago, Lucas y Luchito Concha Para hacer bailar al Ecuador y al mundo entero Baila nomás, goza nomás Con el yumbito tu saltarás Baila nomás, goza nomás Con el yumbito tu danzarás Siga, siga, siga zapateando Hasta las quince de la mañana Sin cansarse Eso, eso Muévase, muévase que ya se acaba Muévase Sigue bailando hasta amanecer Con tu pareja alzando los pies Sigue bailando hasta no poder Con tu pareja saltando otra vez Suspeza Patreon Sigue bailando hasta no poder Sigue bailando hasta no poder Abo 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 Gracias por ver el video